Mi amor te amo y vamos a ser los más felices del mundo, te amo y eres el mejor hombre que pude haber escogido Jimenita mi amor y ya luego vemos el video juntos chiquita, te amo ya sabes, gracias por todo y gracias por todo a mis padres y a mis suegros y a mis amigos Ahí está mi tocayito, aquí está mi tocayito, muchas gracias por todo, te mando muchísimos besos, ya sabes que te amo, gracias No sé cómo describir, desde el vacío que hay en mí, una voz, inspiración que me hace soñar Vuelvo a escuchar dentro de mí, ese deseo de sentir un amor que le dé vida a mi palpita Y sin palabras me calmas, me llevas a ir a descubrir todo lo vivo dentro de mí Y en el silencio me amas y puedo vivir de tus suspiros que besan mi ser, vuelvo a nacer Oigo en tu pecho mi canción Y entre tus brazos sé quién soy, soy tu amor, tu reflejo, tu pasión Y en esta paz he tocado, vuelve a cantar mi corazón Tus besos tan dulces me hacen llorar Y sin palabras me calmas, me llevas a ir a descubrir todo lo vivo dentro de mí Y en el silencio me amas y puedo vivir de tus suspiros que besan mi ser, vuelvo a nacer 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 Vuelvo a nacer